Este trabajo me ha enseñado mucho sobre lo que puedo hacer. Me uní al Departamento de Policía para crecer como persona y para mejorar mi comunidad, ya que soy parte de ella al patrullar. Me titulé Injusticia Penal, me hice un negociador de secuestro y también soy maestro de capacitación. Hay todo tipo de certificaciones que puedes obtener. Le diría a cualquiera que esté considerando unirse al Departamento de Policía, que crean en sí mismo y que es posible cumplir sus metas. ¡Gracias!